Eso es así, el día de hoy traemos la agenda parlamentaria y el día de hoy se ha ingresado una moción de interpelación contra el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero. El documento ya cuenta con la firma de 20 parlamentarios y el sustento o el fundamento de este es que el ministro acuda al Pleno del Congreso para responder acerca de la inseguridad alimentaria en nuestro país y también las acciones que toma su cartera frente a esta problemática. Sobre este tema han opinado algunos congresistas, congresistas de izquierda son los que impulsan esta moción. Tenemos la opinión de la congresista Margot Palacios. Escuchemos. Esperemos que venga al Congreso de la República y por lo menos nos diga por qué. Él señala que en el Perú se come contundente. Él continúa señalando que en el Perú está todo bien cuando sabemos que la inseguridad alimentaria es uno de los grandes problemas no solamente del Perú, es a nivel mundial. Yo creo que esta interpelación es necesaria para que el ministro también nos dé a conocer al pueblo peruano sobre las políticas públicas en materia de seguridad alimentaria y no solamente en seguridad alimentaria sino en todo su sector que hasta el día de hoy no estamos viendo resultados positivos dentro de lo que viene a ser la agricultura familiar. Contra el ministro Manero precisamente por estas declaraciones que en el Perú no se pasa hambre. Justo estábamos en proceso de instalación cuando recibimos la información de que ya hay una moción de interpelación. Es más, la Comisión Agraria dentro de su programación como presidente teníamos ya la iniciativa de invitar al señor Manero. En este momento estamos escuchando las declaraciones del presidente de la Comisión Agraria, Eduardo Castillo, quien la comisión que recientemente se ha instalado y que habla acerca de esta moción de interpelación contra el ministro Ángel Manero. Vamos a dar las explicaciones y esperamos que dé las explicaciones. No obstante, la Comisión Agraria desde la presidencia va a proponer a la comisión, por supuesto, volverlo a citar para poder cruzar información y poder generar una agenda de trabajo a favor de la agricultura. ¿Cuál es su posición respecto a una posible censura? Mira, eso lo tiene que plantear el señor vocero de mi bancada, porque nosotros hacemos voto de manera unánime como bancada. Desde la presidencia de la Comisión Agraria estaba programada ya la propuesta de darle a la comisión la citación al señor ministro para que explique no solamente esos temas que están sobre la declaración del señor ministro, sino también otros temas, otros datos que necesitamos cruzar para generar un cronograma de actividades dentro del periodo de trabajo que vamos a tener. Estamos en vivo para TV Perú Noticias. Precisamente usted lidera la Comisión Agraria y qué política se va a manejar desde este grupo de trabajo para contribuir a la seguridad alimentaria en nuestro país, además también la política nacional. Todos hemos coincidido, creo yo, desde que iniciamos y hizo el uso de la palabra, luego escuchaba a los demás colegas, que fortalecer, impulsar la agricultura familiar es primordial. Fortalecer la cadena productiva a través de la asociatividad del agricultor que tiene una, dos, tres hectáreas. Una hectárea cuesta 30 mil dólares y una caja municipal le da 3 mil, 5 mil soles para que siembre. Luego vienen los usureros a vender legurias o a fiar legurias. Cuando la cadena productiva termina él ya no tiene cómo pagar, a pesar de que tiene un valor de tierra, a pesar de que tiene una posición de una tierra increíble y maravillosa. Sobre esos temas tenemos que legislar para asegurar cadena productiva, para asegurar cadena alimentaria. Yo creo que es importante ver estos temas. Y por supuesto la fiscalización de grandes proyectos que ha hecho la señora Presidenta el 28 de julio, como por ejemplo Majesiguas, Alto Piura, que lo vengo escuchando desde hace cuatro mensajes de la Nación y no veo ningún tipo de avance. Por ejemplo, Chinecas, vamos a fiscalizar y vamos a monitorear todos estos proyectos. Se presentan proyectos de diversos aspectos. Primero, un decimoquinto proyecto relacionado al tema... Se le consulta ahora sobre el proyecto que impulsa y que ha presentado el congresista Edgar Raimundo para derogar las pensiones vitalicias a los expresidentes. Se suma este proyecto a los 14 ya existentes. Este sería el quinceavo proyecto sobre este motivo. Escuchemos lo que va a mencionar el congresista Eduardo Castillo. Bueno, lo de Marta Moyano sí es urgente revisar porque ya la próxima vez tendríamos que instalar ya la bicameralidad con Cámara de Diputados y Senadores y habría que revisarlo de manera inmediata. En cuanto a los 15 proyectos, los 15 proyectos de derogatoria, también habría que revisarlo. Yo no creo que tenga algo de malo. Siempre hemos dicho, Fuerza Popular, ya hemos fijado posición nosotros. Estamos de acuerdo a que si cumple con los requisitos o los procedimientos administrativos, los expresidentes tienen que recibir su pensión vitalicia. Es una alta investidura que creemos nosotros tiene que seguir recibiéndola siempre y cuando cumpla con los procedimientos administrativos. El presidente del Poder Judicial.